Hoy ya es lunes, lunes inicio de semana, y sí, 19 de julio. 19 días, 19 días de este, el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, por supuesto, en temas sanitarios, con este tema de esta pandemia, que incluso comienza por allí a haber ya rebrotes, comienza por allí a verse ya, híjole, una ola otra vez preocupante en diferentes, en diferentes estados de la república. Y Michoacán, y en Michoacán están por allí, pues, el gobierno del estado de Michoacán, y por supuesto, el sector salud, pues, por allí preocupados, y viendo si el semáforo cambia. Si el semáforo cambia, y de ser así, cambiaría a semáforo rojo. Y si hay, y si esto pasa, si esto, si esto se registra, si así lo denominan, por supuesto que van de nueva cuenta a restringir muchas cosas. De nueva cuenta, volvería esta situación preocupante en todos los sentidos, porque no habría actividad, se volvería a cerrar la actividad económica. El regreso a clases que ya estaba por allí pronosticado, también se pone, por supuesto, en tela de duda, si se inicia o no de manera presencial estas, las clases. Pero bueno, la situación es que el, este, este problema sanitario aún no ha acabado. Este problema sanitario, a pesar de que se hacen esfuerzos, a pesar de que se sigue, se siguen aplicando la vacuna a todos los mexicanos y en todo el mundo, pues esto continúa, continúa preocupante. Así que hay que estar muy pendientes, muy pendientes de este tema porque no acaba. Y ya hay el riesgo, repito, de que se regrese, se regrese a semáforo rojo. Regresando, vuelvo a decirle, a semáforo rojo, la actividad económica, por supuesto, que se va a volver a afectar. Bueno, afectada está y no se ha podido reactivar. Pero imagínese, imagínese nada más, si volvemos allí a, pues, de nueva cuenta, a el encierro total, pues, es todavía más difícil. Pero bueno, los problemas también son sanitarios, los problemas también son de salud. Además, agregámosle, querido Vitorio, pues con estas lluvias que se han presentado, los problemas del medio ambiente, de la naturaleza, en muchas y el resto de las ocasiones, por hacer el cambio de uso de suelo de manera criminal y, por supuesto, por ahí dañar al medio ambiente. Hemos visto como en las últimas fechas, en estos últimos días hay huracanes, hay tormentas y hay de todo que incluso el día de ayer por la noche se registraron tormentas fuertes en diferentes partes del país, en diferentes partes de nuestra República Mexicana, causando daños en diferentes lugares. Guanajuato, Michoacán, Guerrero, inundaciones fuertes, inundaciones serias, inundaciones en diferentes lugares, afectaciones no graves, pero sí serias en todos los sentidos, en varias partes, le vuelvo a repetir, de la República. El día de ayer, la noche de ayer, que fue, pues, le digo, un poco, pues, lluviosa, provocó inundaciones en varias partes, en varios municipios. Y bueno, lo que nunca, nunca puede faltar, querido Vitorio, el tema de la corrupción, triste y lamentablemente, a pesar de que se hacen esfuerzos, que hay compromisos, que hay leyes para acabar, para combatir, para erradicar la corrupción, esto no acaba, esto no se detiene, esto continúa, continúa, continúa el tema de, de la corrupción. Y bueno, el tema, en el tema de inseguridad, que va de la mano, como siempre se lo he platicado, como siempre se lo he dicho, de la mano del tema de la corrupción, esto no para. El tema de inseguridad, triste y lamentablemente sigue creciendo, triste y lamentablemente los índices delictivos siguen a la alza, los homicidios, los feminicidios, y en todos los sentidos. Imparable, imparable la ola de violencia, imparable, de verdad, la ola de violencia. Este fin de semana, hicimos una gira, una gira, una cobertura, por el lado de Tangamandapio, por el lado del Bajío, del estado de Michoacán, en donde el pasado miércoles 13, usted recordará, a través de el portal de noticias 90 grados, y de las diferentes redes sociales, de esta agencia de noticias, le informamos a usted, que un grupo, un grupo armado, un grupo delictivo, delictivo, incursionó, incursionó, en el municipio de Tingambat, Tangamandapio, Tangamandapio, en el estado de Michoacán, en donde, pues, agredió, atacó, las instalaciones de la jefatura de tenencia, pero previo a ello, esto fue, a las siete de la mañana, aproximadamente, previo a ello, a las seis de la mañana, hicieron quema de vehículos, robo, de los mismos, y posteriormente, quema, de vehículos, bloqueando las vialidades, desde Jacona, Jacona, Michoacán, por la carretera, hacia los Reyes, hasta, por supuesto, por allí, llegar, al municipio, de Tangamandapio, en donde, pues, pudimos, ser testigos, querido Victorio, de cómo, dejaron, fachada, la fachada, de ese lugar, y a, otros domicilios, algunos domicilios más, en el trayecto, en la carretera, impactos, impactos, centenas de impactos, tan solo, se pudieron, recoger, mil, cuatro, más de mil, cuatrocientos, cartuchos, percutidos, más de mil, cuatrocientos, cartuchos, percutidos, en, allí, en la comunidad, de, Tarecuato, en el municipio, de, de, de Tangamandapio, Michoacán, así, como usted, lo escucha, la fachada, de la, de ese lugar, valga, perforada, los hoyos, los impactos, allí, registrados, en, en la comunidad, de Tarecuato, esta comunidad, que usted, seguramente, si la conoce, o ha escuchado hablar, es una comunidad, que ha puesto, el nombre, si, su nombre, en lo más alto, a nivel nacional, e internacional, por, sus atoles, unos, híjole, su gastronomía, y los atoles, la feria, la feria de los atoles, que se lleva a cabo, año con año, un día antes, un sábado antes, de, el domingo de Ramos, así, como usted lo escucha, vean nada más, las sus imágenes, allí se ven los impactos, por todos lados, impactos de bala, perforaciones, bueno, fachada, y demás, de, allí, de, esta comunidad, de Tarecuato, Michoacán, así, así, las cosas, pero bueno, las balas, alcanzaron incluso, a la iglesia del lugar, una iglesia hermosa, un lugar precioso, un atrio, híjole, de verdad, eh, majestuoso, créame, un atrio hermoso, en todos los sentidos, eh, de esta iglesia, una iglesia, arquitectura, de, el siglo dieciséis, en sí, ahí, la iglesia, de Tarecuato, Tarecuato, en el municipio, de Tangamandapio, Michoacán, hubo, lamentablemente, una persona que falleció, luego de que, pues, trató, de ocultarse, de esconderse, de ponerse a salvo, y, en un, pues, negocio, y los impactos de bala, alcanzaron, un tanque de gas, este, explotó, y, e incendió, dos lugares, dos comercios, que era, donde se encontraba, oculta esta persona, y, lamentablemente, murió calcinado, así, como usted, lo escucha, fue la única pérdida humana, que hubo en sí, pero, el miedo, y el terror, lo han sembrado, la tranquilidad, de los habitantes, se la han llevado, se la han robado, porque, con esto, con estas agresiones, con estos ataques, así, como usted lo escucha, esta comunidad indígena, tiene miedo, porque, incluso, en últimas fechas, recientes en sí, también, han asesinado, cuando menos, a dos personas, más, a varias, pero dos personas, en sí, que ellos, ellos dicen, y reconocen, personas, de allí mismo, del pueblo, y que fueron, autoridades, autoridades comunales, uno de ellos, fue jefe de tenencia, el otro, fue, el secretario, de finanzas, de, sí, de allí, de la comunidad, indígena, así, como usted, lo escucha, los grupos criminales, lo que buscan, es el, por supuesto, el control, el control, de estas, de este lugar, de estas comunidades, de este municipio, para poder llevar a cabo, ellos, sus prácticas, las prácticas delictivas, de la extorsión, el secuestro, y demás, porque es una comunidad, verdad, con una actividad económica, interesante, una comunidad, una actividad económica, que, les deja, por supuesto, pues, ganancias, para vivir, cómodamente, los habitantes, se dedican, por un lado, al cultivo del aguacate, entre otros, entre otros, productos, agrícolas, pero, además, de tener, de querer, el tema de las extorsiones, o controlar este tema, ellos mismos, han tratado, de querer, de querer, de quedarse, con tierras, tierras que dicen, los propios habitantes, no permitirán, que se vendan, y que se queden con ellas, porque son, tierras comunales, pero, los, presuntos delincuentes, que operan en la región, ya han hecho, algunas prácticas, y de manera ilegal, para quedarse, con, con, las tierras, es uno de los pleitos, uno de los problemas, que allí se viven, precisamente, y esto, para, acabar, con los bosques, para, por supuesto, talar, todos, los bosques, los pinos, que allí existen, y que se ve ya, de hecho, en los lugares, en las partes altas, de las montañas, ya, los lugares donde, han sembrado, aguacate, han hecho, el cambio, de uso de suelo, de manera ilegal, y por supuesto, criminal, y sembrando, me digo, el aguacate, ese, ese es uno de los principales, intereses también, de los grupos criminales, hacer el cambio, de uso de suelo, pero además, quedarse con tierras, ser ellos, los propietarios, de las tierras, pero los habitantes, dicen, las autoridades comunales, dicen, no, lo permitirán, porque, las tierras, son comunales, el otro problema, el otro tema, o el otro de los intereses, de los grupos criminales, es la venta, la venta de drogas, al menudeo, el narcomenudeo, así, como usted, lo escucha, y así las cosas, allá, en esta, en esta región, del bajío del estado, de Michoacán, en el municipio, de Tangamandapio, Tangamandapio, Michoacán, de donde, pues bueno, es el personaje, escuche usted, el personaje, usted recordará, al chavo del ocho, el chapulín colorado, y recordará, por supuesto, al doctor Chapatín, allí, de allí, es, no, pero no el doctor Chapatín, sino, es Jaimito, Jaimito, el cartero, el personaje este, de Jaimito, Jaimito, el cartero, de allí, de allí es, el personaje en sí, de Tangamandapio, Tangamandapio, Michoacán, este, nombre, este pueblo, que lo hizo famoso, precisamente, pues allí, el chavo del ocho, eh, en sí, con ese personaje, de, Jaimito, el cartero, y bueno, en otro lugar, en, ya en la región, acá de Pátzcuaro, por el lado de, Santa Clara del Cobre, en, lo que es, eh, Salvador Escalante, Ario de Rosales, y demás, Nuevurecho, Taretan, donde, se han unido pueblos, cansados, de las extorsiones, cansados, de los secuestros, cansados, de los asesinatos, y, estos, se han encargado, por supuesto, de la seguridad, se han encargado, de cuidar, ellos de su patrimonio, y por supuesto, de la integridad, de sus propios habitantes, pues el día, este fin de semana, este fin de semana, también, fueron, y han, llevado, prácticas, de buscar, escuche usted, de buscar, y detener, detener, a extorsionadores, de detener, a delincuentes, porque dicen, si la autoridad no lo hace, ellos se van a encargar, de ir, a buscar, a todos los criminales, o a diferentes criminales, que operen en su región, que operen en sus municipios, en los municipios, de, los pueblos, unidos, como, ellos mismos se han denominado, y este fin de semana, detuvieron a uno, y lo entregaron, lo entregaron, a las autoridades, de la Fiscalía General de Justicia, del Estado de Michoacán, allá, en, en Pátzcuaro, Michoacán, así, así, las cosas allí, en esta región, de manera repentina, comenzó a saberse, a informarse, de que, sí, grupos de personas armadas, se veían, allí, en, en, Pátzcuaro, Michoacán, esas no son las imágenes, las que usted está viendo, pero bueno, es parte de lo, de, pues esto, que, inseguridad, y demás, que se vive, por allá, que se vive, en el Estado, de, Michoacán, así, las cosas, triste, y lamentablemente, pero, una realidad, y Zamora, híjole, Zamora, Michoacán, en el Bajío, querido auditorio, imparable, la ola de violencia, a pesar, de, el arribo, a pesar, de los operativos, implementados, por más, de mil, quinientos, militares, por más, de mil, quinientos, elementos, castrenses, la ola, de violencia, continúa, así, como usted, lo escucha, tan solo, el día, de ayer, comenzó, la violencia, con la muerte, de una jovencita, la mañana, en la mañana, de ayer, domingo, la muerte, de una jovencita, posteriormente, de un varón, joven, también, y más tarde, tres menores, de edad, así, como usted, lo escucha, tres, menores, de edad, que, híjole, no sé, las edades, doce, y demás, que, de años, pero por aproximadamente, por ahí, de entre doce, a quince años, de edad, los criminales, los delincuentes, no respetan, en lo absoluto, nada, y a veces, lo hacen, para, lastimar, y pegarle, donde más le duele, a veces, al enemigo, pero dígame, una cosa, qué culpa, tiene, la familia, qué culpa, tienen, los menores, qué culpa, tiene, de verdad, gente inocente, en un determinado momento, si es que, sus familiares, están involucrados, en el, en hechos, delictivos, pero Zamora, imparable, imparable, en la, en el tema, de violencia, las muestras de músculo, constantemente, se repiten, las muestras de músculo, constantemente, se ven, en, en este municipio, municipio, que ocupa, el primer lugar, el primer lugar, en, asesinatos, en homicidios, en el estado de Michoacán, de los 113 municipios, que cuenta, que tiene la geografía, Michoacana, Zamora, ocupa, el primer lugar, y, es uno de los municipios, denominados, de los más, inseguros, del mundo, así, como usted, lo escucha, pero en fin,